Música Ahí en el cielo se escucha un canto Aquí en la tierra lamenta y llanto De tus amigos que te extrañan tanto De tu familia que llora por ti Hoy que te has ido con la tristeza Y al obrar la alegría en tu hogar Solo recuerdo de aquellos cantos En la botella se escuchará Él se ha ido hacia la eternidad Él se ha ido hacia la eternidad Y esta canción va con mucho cariño Para que compone Frank Que me escuche desde el cielo Música Mi familia llorará y después no sufriré Ya no tendrá más remedio Cual muñeco de pacto humillamente Ganaré como un viejo cementerio Mi familia llorará y después no sufriré Ya no tendrá más remedio Si voy a morir Y vamos a sufrir No duermo de día Ni duermo de noche Si voy a morir Y vamos a sufrir No duermo de día Ni duermo de noche Si voy a morir Y vamos a sufrir No duermo de día Ni duermo de noche No duermo de día Ni duermo de noche No duermo de día No duermo de noche No duermo de noche Cuando doi Porque race Ni duermo de noche Y Si Un abrazo 정도 Y básicamente En la El amor siente mi corazón, bien por ti El amor siente mi corazón, bien por ti Regresa y ve mi vida, regresa y ve mi amor No mi alma suplir, ni más llorar No mi alma suplir, ni más llorar Siente mi corazón, bien por ti El amor siente mi corazón, bien por ti Regresa y ve mi vida, regresa y ve mi amor No mi alma suplir, ni más llorar 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 La música como le gustaba a mi mano Nachito Siempre está haciendo su corazón Te quiero mucho Porque yo siempre me emborracho Y solo por él Porque la única mujer La que calma mis penas Y de la noche empezaba a puerto El amor no sigue por eso que te necesito Yo no sé como el chiquito Necesita el agua Solo por ella Solo por ella Solo por ella Para mi compadre plan En el cielo Para los vecinos Pronto estaremos juntos Pronto estaremos juntos El maquito lindo Pero siempre Siempre está en tu lado El maquito Vamos los hijos Un mes, dos meses Tres meses Es nada para nosotros Pronto estaremos juntos Yo siempre me emborracho Yo siempre me emborracho Y solo por ella Porque la única mujer La que calma mis penas Y de la noche empezó Cuando yo la conocí Es por eso que te necesito Solo así como el chiquito Necesita el agua Porque yo siempre me emborracho Y solo por ella 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 Vamos, Franchito Tú sabes Tú eres grande Todavía vas a vivir Nuestros corazones Vamos, Franchito Soy pobre muy veloce Soy pobre muy veloce Nací con tanta pobreza Sufrí con tanto dolor En el mundo existe la envidia Tampoco nada de paz No tengo nada que dar Se borrar de mi querer Con lágrimas pido al cielo Que guíe su camino Con lágrimas pido al cielo Que guíe su camino Algún día Yo he de grubar Pero antes Lleva esta cruz Marca de allá Algún día Que de grubar Pero antes Lleva esta cruz Soy pobre muy veloce Soy pobre muy veloce Nací con tanta pobreza Sufrí con tanto dolor En el mundo existe la envidia Tampoco nada de paz No tengo nada que dar Se borrar de mi querer Con lágrimas pido al cielo Que guíe su camino Que guíe su camino Que guíe su camino Algún día Yo he de grubar Pero antes Lleva esta cruz Marca de allá Algún día Algún día Yo he de grubar Pero antes Lleva esta cruz Marca de allá Algún día Yo he de grubar Yo he de grubar Pero antes Lleva esta cruz Marca de allá Bien Número Marca de allá Votando Marca de allá Votando Marca Marca de allá Así es, tenemos cantando el día de mañana Con Chamarón, quien te va a estar despedida Mi compadre Flama, lo grande Comanche, mayese Vamos, manchito, como tú te mereces, man Chamarón, Chalán, y José María Y es por ti 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 Regresa y ven, mi vida Regresa y ven, mi amor No me hagas más sufrir, ni más llorar No me hagas más llorar Fuerza, mamá, recién, fuerza Fuerza Y es por ti Y es por ti Ni más llorar, no me hagas más sufrir, ni más llorar Ya no me hagas más sufrir, ni más llorar Chila de mi vida Y es por ti No me hagas más llorar, no me hagas más llorar, no me hagas más sufrir, ni más llorar No me hagas más llorar No me hagas más llorar, no me hagas más llorar No me hagas más llorar, no me hagas más llorar, no me hagas más llorar Ya no quiero ser dueño de tu amor Este es para siempre y no vuelvas a amar Tú dejaste en ti este gran dolor Que me tiene herida y no te quiero ver Ese amargo amor, ese amargo amor Que siento en mi tormento Quiero solo pensar, solo pensar Que por ti ya nada siento Ya no puedo ver Ni hacer dueño de ese amor Que te amo el que se te haga es para Ese amargo amor, ese amargo amor Ese amargo amor, ese amargo amor Ya no quiero ser dueño de tu amor Este es para siempre y no vuelvas a amar Tú dejaste en mí este gran dolor Que me tiene herida y no te quiero ver Ese amargo amor, ese amargo amor Que siento en mi tormento Que siento en mi tormento Yo solo pensar, solo pensar Que por ti ya nada siento Yo no puedo ver Yo no puedo ver Yo no puedo ver Ese amargo amor, ese amargo amor Ese amargo amor, ese amargo amor Yo no puedo ver